Ya que te vas de mi lado, adiós, que te vaya bien Que seas feliz en la vida, al lado de otro querer Ya que yo traté de hacerlo, no te pude comprender Porque me fue insoportable tu modo de proceder Tus corazones distintos no se pueden entender Fueron cosas del destino, tuve que saber perder Tú me quisiste bastante y yo te quise también Pero me ha sido imposible no llorar por ti mujer Si algún día por la calle te cruzas en mi camino No recuerdes al pasado, trátame como a un amigo Porque para eso te doy una entrada en mi cariño El retorno de mi sangre olvida lo sucedido Algún día te darás cuenta cuáles fueron los motivos No le digas a la gente que yo fui malo contigo Dile que sinceramente fue que no nos entendimos Y por eso mutuamente separarnos decidimos Música 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 Gracias por ver el video.